...del mismo panorama. Bien, lo vamos a ver. La FN tiene tres grupos. El grupo 11, el Pedro Molina Unimer, con los colectivos. Tiene 15 máquinas. 15 colectivos para prestar ese servicio. Dicen que el servicio óptimo tendría que ser con 19 máquinas. Como se prestó en algún momento allá, a mediados de la década pasada, dicen desde el gobierno, los que participaron de la gestión de Cobos. Pero también hay que recordarles que en aquella época se compraron así, ¿es que yo estoy con los Volkswagen, no? Vaya polémica que traje. Grupo 12, es el otro grupo que tiene la EFTM, con los troles. Los recorridos Universidad, Dorrego, Villanueva, Godel Cruz, Las Heras y Parque. Esto se presta con 25 troles y 9 micros. Fundamentalmente esos micros hacen el recorrido de Godel Cruz, Las Heras. El servicio óptimo, dicen desde la empresa, se tendría que prestar con 45 máquinas. Si usted suma 25 más 9, no le da la cuenta. Allí también hay otro déficit. Y el que está perdida funcionando aparentemente bien, es el metro tranvía. Cinco duplas que dicen son las que se requieren para el recorrido Gutiérrez Centro, que es el que hoy está prestando, dicen, con normalidad. Hubo complicaciones en la jornada de hoy, porque también hubo retención de servicios. Pero decíamos, desde el gremio pintan un panorama argumentando estas medidas de fuerza del siguiente punto. Esto nos lleva a una asamblea por la urgencia de saber lo que va a pasar con la empresa, debido a que a la fecha que estamos ya no hay presupuesto para la compra de unidades para la misma y vemos que la empresa cada vez tiene menos unidades y menos servicios. No podemos hablar hoy día de salario, porque lo que más preocupante es para el trabajador es el tema de las unidades. Si no tenemos unidades para prestar el servicio, esto lleva a una sola cosa, a que la empresa se funde o se privatice. Ese es el temor que tienen. Pero decía Quiroga, no queremos hablar de salarios, pero esa parte es fundamental a la hora de graficar la situación que vive la EPTN. Volvemos a nuestra pantalla táctil para repasar el siguiente dato. Los números que vamos a repasar ahora fueron brindados por la empresa, son números oficiales, por la empresa provincial de transporte de Mendoza. Dicen que el personal tiene 487. Estos son los empleados que tiene la EPTN en la actualidad. De ese total, unos 100. Y no se puede hablar de cifras redondas o precisas. Unos 100 son choferes. ¿Por qué no se puede precisar? Porque algunos se bajan, otros se suben, hay certificados médicos, hay ART. Si hay un chofer, está detrás del volante apretando el hacedor y el freno. Ese es el gran problema. A mí no me es problema. No le busqué el juego de palabras. No, no le busqué el juego de palabras, pero en el ámbito estatal es diferente al privado. Y aquí hay choferes que cumplen tareas administrativas, otros van pasando al área de mecánicos, mecánicos que son choferes. Bueno, mecánicos son 25. Pero si hay 25 mecánicos, hay 100 choferes. Bueno, no es como un día soy mecánico, no es como un día soy chofer. Porque esa gente merece el respeto. Y eso es parte de las divisiones, esas son las direcciones anteriores de la EPTN. Tranquilo. Los mecánicos son... Mecánicos, pero es así. Entre 24 y 30 oscilan los mecánicos. Y los choferes se dan entre 24. Si soy mecánico el día 3 de abril, soy mecánico el día 27 de abril. No, no es así. No se da de esa forma, Fernando. La estructura en el ámbito estatal es diferente. El manejo de los recursos humanos es diferente al ámbito privado. Y ahí está el quíde la cuestión de la empresa. Porque, fíjese usted, decíamos, personal 480. El manejo de los recursos humanitarios es diferente. Respiración del Atencio de salario. Y aquí está el plazón de los servicios de la empresa. El cláinco el Steinmeyer, que es el pláinco del B que dijo la fundación de los mercados sociales, porque las ventjas seจó y se juntó.